¡Suscríbete! Sí, Darius y Patriz, justo lo que comentábamos, ¿verdad? En el 1-0 de esos segundos que tiene, que seguro que les diría, no tardemos mucho en entrar en calor, que hay veces que cogemos esa costumbre o ese convencimiento de, bueno, los primeros juegos vamos a tantearnos, vamos a entrar en calor, pero como tú no estés en calor y las rivales estén muy en calor, te puede costar un break y muchas veces un set. La defensa de Bea González obliga al error de Paula José María a esta situación en este juego. Paula pasando por el centro, tiene que retroceder Delfina Brea, la tiene Paulita, se juega la salida de Paré, de nuevo avanzando, ahora sí, ahora sí por el centro, Paula José María es la misma jugada, es calcada a la anterior. Pero en la anterior abrió... Es lo que necesita un poco la pareja, pues son muchísimo más peligrosas y en el momento en el que Paula está con más dudas o comete más errores, cambia por completo la dinámica de Ari y Paula como pareja. Paula es una pareja totalmente, es una jugadora totalmente que marca la diferencia y sobre todo una de las... ¡Qué bien! Vaya volón... Pero bueno... Arrestar a Arianna Sánchez, quieren cerrarlo al resto, quieren colocar el segundo break, el resto es por el paralelo de Arianna Sánchez, entra en juego Paula José María, se va a marchar, se va a marchar la bandeja de Delfina. Solamente llevan cinco torneos en esta segunda etapa como pareja, pero les hemos visto, aunque hayan perdido partidos, muy cómodas. Y quizás veamos ahora otro juego de los que a la mínima se atrevan a pegar Paula y Ari, identificando ese momento de bajón, podríamos decir, de Delfi y de... 3-1, sacan adelante un momento casi crítico para sus intenciones, Delfi y Brea y Bea González con ese punto de oro para el 4-0. Estos 3-1, ahora trabajan Paula, José María y Ari, para seguir manteniendo... ¡Qué bien, Delfi! Lo de Delfi y Brea, cargando el juego sobre el rincón que defiende ahora Paula José María, cómoda Paula para sacar el globo, encontrarse con la víbora de Delfi y Brea, la defensa de Bea, manda para atrás de nuevo y ahora le paga ese globo a Paula José María que tuvo paciencia para mandar para atrás una y otra vez a Delfi y Brea, esto es 0-40. Tanto en defensa como en ataque y nos ha sido un punto. Mostrando sobre todo una regularidad y una paciencia, cocinando el punto hasta que ha llegado el error. Ahora le coloca Arianna Sánchez esa pelota en los pies a Bea González, no puede el torneo, el primero de Arianna Sánchez sobre el resto de Bea González, pone la pelota en juego a Arianna, aprieta de nuevo, lo quiere cerrar a Ari, se la pone en los pies a Bea González, grita Arianna Sánchez, grita Paula José María, porque son de nuevo las reinas de Austria, las reinas en Viena, Arianna Sánchez y Paula José María, juego 7 y partido y torneo 6-3, 6-1 para la pareja número uno del ranking mundial de World Padel Tour. Estamos a un gran nivel, como dije hace unos torneos, pues también es el fruto del trabajo que venimos haciendo hace dos años, de seguir confiando en este proyecto, en la pareja, en Paula. Este año tenemos a dos personas nuevas en el equipo que creo que nos han sumado un montón y nada, hoy súper felices porque creo que hemos jugado un partidazo, teníamos la espinita esa clavada de Copenhague que íbamos 5-1, 15-40 y perdimos ese set y luego el partido, pero es verdad que las chicas vienen jugando a un gran nivel y ganar ahora sí no es nada fácil porque están muy muy fuertes, así que creo que lo de hoy tiene mucho mérito, vamos a disfrutarlo y a pensar en Marbella que es un torneo súper importante y nada, súper feliz. Quizá no ha sido un partido muy vistoso por mi parte, pero también he de decir que creo que durante la temporada también he tenido muchos partidos así. Al principio me acuerdo cuando empecé jugando que recibía muchísimas críticas de la gente en general, de que sí, muchos errores, que sí. Y al final creo que hay que mantenerse un poco al margen de eso, soy una jugadora que trabaja día a día y se ve en estos torneos, tanto Ari como yo, tenemos poco tiempo de preparar los partidos, veníamos de perder y hemos hecho un gran esfuerzo los pocos días que hemos tenido de estar en casa, de entrenamiento, de estar en contacto los cuatro para intentar sacar adelante este partido que las chicas vienen haciendo, bueno, una gran temporada. Y la verdad que estoy muy contenta de que al final todo el trabajo, como tú has dicho, se esté viendo en la pista porque creo que todo jugador es lo único que quiere. Y nada, yo voy a seguir con todas las ganas del mundo, más allá de que hoy ganáramos o no, pero he de decir que estoy muy, muy feliz. Y nada, quería dedicárselo a todo el equipo que está detrás y a mi familia, obviamente, que siempre están ahí. Así que os mando un beso enorme.